Miembro del Sindicato SEU, de Toledo y Osepa, explica vigilante que no ha pedido el ministro Hansel Kuhlman para nombrar un mediador nuevo para tener una solución entre el Gobierno y el Sindicato. Él avisa que el ministro Kuhlman ha pedido un espacio para tener una decisión arriba y petición aquí.